Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo una nueva review que parece la de este Sola Baby de 85 de media Que pues como ven lo estuve probando con este equipo aquí Con muchos intransferibles, creo que prácticamente Todo mi equipo ya es intransferibles Que pues puede llegar a ser un poco competitivo ahí Con Salah Intrans, con Kanté Nkunku, Alaba que me está pareciendo Buenísimo y pues también Hay un rojillo que pues por poner algo Porque ya no tenía monedas, me gasté todas las monedas Para comprar este Sola y también como ven Por ahí estuve probando al Beckham cedido Y pues también ahí en las reservas Pues verán a los otros cedidos que estuve probando De Iconos, que imagino que primero habré subido La review de los cedidos que antes de este Sola, pero pues bueno vamos a ver ya aquí Las estadísticas de este Sola que pues como pueden ver Me costó 644 mil Creo que alcanza a ver que me costó A mi que si estaba un poquillo caro La verdad más de medio millón si se me hace un poquito ya Caro, precios altos Obviamente pues no es de los jugadores más caros del juego Pero pues si ya no es tan económico Como otros jugadores que les he traído Y pues como pueden ver jugué 10 partidos Me hizo 4 goles y me dio 2 asistencias Tiene 4 de skills, 4 de pierna mala Tiene alto en ataque, medio en defensa Mide 1.68 que pues es muy chaparrillo Los números que me hizo pues si Fueron un poquito lamentables Pero también no lo estuve usando del todo Obviamente pues si jugaba Pero pues también como estuve probando este Sola Con Ococha y con Beckham Que pues por eso jugué 10 partidos 5 y 5 de un cedido y de otro cedido Y pues también tenía que sacar clips De los otros 2 jugadores Y pues como eran cedidos Decidí pues casi casi no Pues darle más prioridad a los cedidos Por eso tampoco me hizo tantos números Y también hubo unos partidos que me regalaron Otros en donde se me fue la conexión Así que pues también eso me arruinó los números Pero pues no está mal La verdad es que me ha gustado bastante Como pueden ver aquí los rasgos Pues tiene tiro colocado con estilo Tiro largo, regateador técnico Que pues tiene 2 de tiro Que viene muy bien Tiro colocado que ya saben que están chetados Y también los long shot de tiro colocado Pues también están chetadillos Y pues tiene los 2 rasgos Que te van a ayudar bastante a marcar goles Luego tiene regateador técnico Que también para regatear Te va a ayudar muchísimo Porque pues tiene un tipo de cuerpo Que te ayuda muchísimo a regatear Y las estadísticas de regate Como pueden ver son muy buenas Que como pueden ver aquí las estadísticas Pues tiene 90 de ritmo 85 de tiro 82 de pase 91 de regate Ya luego en el físico Pues sí es un poquito lamentable Tiene 63 Que pues bueno Vamos a empezar hablando del ritmo Que pues tiene 90 Que pues sí es bastante rápido También como en la cancha Se ve que está medianamente chaparro Como que bueno Se ve como muy muy en anillo Más chaparro que Messi Así que pues se siente muy rápido Yo creo que también Los jugadores que no son tan altos O los jugadores chaparros Se sienten todavía más rápidos en la cancha Si corran pues 80, 70 y pico Si están muy chaparrillos Se siente que son un poquito más rápidos Y pues con este solo se nota eso Que pues tiene 90 Y pues sí es muy muy rápido Más que nada la aceleración Yo creo que también Sería lo que más destacaría De este sola Que pues tiene 93 88 de sprint También tiene que Como les digo Lo que más destacaría Pues sería la aceleración Porque sí tiene muy muy buena aceleración A la hora de hacer cambios de ritmo De salir de regates Te va a salir muy rápido Y con eso vas a poder llegar a ganarle Muchísima ventaja a los defensas rivales Que pues eso sería lo que más destacaría Porque ya en carreras largas Sí siento que Si te enfrentas contra laterales Más que nada Así te van a alcanzar Tal vez un poquito más fácil Contra centrales Sí va a ser un poco complicado O un poquito más complicado Que te llegan a alcanzar Porque pues el sprint Sigue siendo muy bueno Pero pues sí ya Cuando te enfrentas Contra laterales En una carrera larga Con toda la cancha Por delante Creo que ya sería Que ya sería hasta abuso Tres tiros un poquito a lo tonto 82 de penaltis La verdad es que no van a tener La verdad es que no van a tener ningún problema A la hora de tirar con cualquiera De las dos piernas Le pega muy bien La definición dentro del área También les va a ayudar bastante Lo que más destacaría Yo sería el tiro colocado Si quieren Si juegan mucho a tirar tiros colocados O si ustedes tiran mucho así Les van a aprovechar todavía más Este sola Porque pues sí Con el rasgo que tiene Y con el tiro que tiene La calidad que tiene en el tiro La verdad es que lo van a aprovechar bastante También si les gusta abusar mucho De tiros largos Si tiran muchísimo de afuera del área Yo creo que también les va a venir Muy bien este sola Porque pues tiene buena estadística 85 está muy bien Y con el rasgo que tiene De tiro lejano Pues todavía van a abusar más Y pues también Con el rasgo de tiro colocado Si hacen tiros colocados lejanos Luego serían como los tiros más chetados De este FIFA yo creo Y con esos rasgos Con esas estadísticas que tiene Van a poder llegar a marcar Muchísimos goles así Si tú eres mucho de abusar De tiros lejanos Y pues más de tiros lejanos Colocados pues también Te va a encantar este sola Y prácticamente va a dar igual Con qué pierna le pegues Le va a pegar muy bien La potencia de tiro también Es muy buena de este sola Le pega muy potente Que pues eso también Te va a ayudar bastante Y pues en general El tiro si me ha gustado Yo creo que si es un tiro muy bueno Como les digo No me marcó tantos goles Porque estuve probando más A Ococha y a Beckham Pero pues si Si hubiera jugado más con él La verdad es que yo creo Que me hubiera marcado más goles Porque si su tiro es muy bueno Y pues luego vamos a pasar Al pase que pues tiene 82 Que pues tiene 75 de visión Tiene 85 de pase Corto 82 de pase largo 87 de efecto Que eso también te ayuda muchísimo A dar pases muy buenos Luego pues también Tiene 86 de tiro libre Que si ocupas un tirador De tiro libre Este sola te podría ayudar Para tirar tiros libres Así que pues eso Te vendría muy bien Y pues en el pase Si es algo también Que me ha gustado bastante Si tiene un pase bastante bueno Si ocupas un jugador Para dar pases O un MCO Para ponerlo de MCO Pues también te va a venir muy bien Porque si da unos pases muy buenos Los pases filtrados Que dan Dan muchísimas ocasiones A tu favor Así que pues eso Lo podrías llegar a aprovechar bastante Porque pues si Yo les diría Que se siente un poquito mejor En el pase de ese 82 Como pues si tuviera como 85 O algo así Porque pues si Da unos pases buenísimos Tal vez también De la sensación De que da unos pases muy buenos Gracias al efecto que tiene Porque también Cuando tienen mucho efecto Como que meten Unos pases muy raros Con mucho efecto Y cosas raras Y pues también Nos hace como que se vea Que tiene mejor pases No sé Tal vez sea eso Pero pues si Les va a ayudar mucho A dar asistencias También si les llegara A caer en banda Si lo quieren poner en banda Les podría llegar A mandar buenos centros Tienen 80 Así que pues si juegan También a centrar Este solo les podría llegar A mandar muchas asistencias De centros Y lo podrían aprovechar Creo que también Manda tiros de esquina Los primeros tiros de esquina Bueno cuando probé A Ococha Él mandaba los tiros de esquina Y la verdad es que Los mandaba bien Así que también Eso les va a ayudar bastante Y pues si En el pase Como les digo Me sorprendió poquillo No esperaba que me fuera A dar tan buenos pases Y pues si Tiene muchísima calidad Para ponerlo de MCO O de delantero Con alguien acompañado Para darle asistencia También te va a dar Muchísimos pases muy buenos Y te va a crear Muchas ocasiones Y pues luego En el regate Tiene 91 Que pues aquí también Sería de lo que más Destacaría de este Sola Que pues tiene Muy muy buen regate Luego tiene el tipo De cuerpo como de jugador Ágil Regateador Hábil Con los pies Con el balón La verdad es que En esto lo van a aprovechar También bastante Si les gustan Los jugadores así Como este tipo Sola Como Messi Que podría llegar A equipararse un poquito Bueno a parecerse un poco Porque pues tienen Como el mismo tipo de cuerpos Son chaparrillos Tienen muy buen regate Obviamente el regate De Messi Como que está en otro nivel Pero pues este Sola Tampoco se le queda tan atrás Si te gusta ese tipo de jugadores Te va a encantar Este Sola Para regatear Para hacer regates Con el R1 Con el L1 Con el balón pegado al pie Te va a gustar bastante Este Sola En esto si es muy bueno Que pues tiene 92 de agilidad Tiene 92 de equilibrio 80 de reacciones 90 de control de balón 93 de regates Que pues como les digo Regateando si les va a ayudar bastante Tiene también 4 de filigranas Que eso también te va a ayudar mucho Si te gusta hacer regates Este Sola Te va a encantar Y pues en esto si Me ha parecido muy bueno Como les digo Si eres un jugador Que juega mucho a regatear A hacer regates Te gustan los jugadores pequeñitos Con muy buen regate Pues este Sola Te va a encantar Y te va a crear muchísimas ocasiones Que con ese regate Que tienes Si vas a usar bastante Dentro del área Fuera del área Y con la aceleración Que tiene También vas a poder Hacer muchísimas cosas Para la hora de llegarte De ir de los rivales Pues también Eso te va a ayudar muchísimo La aceleración que tiene Los vas a dejar atrás Muy muy fácil Y pues regateando Si es buenísimo Es uno de los mejores iconos Babies Que he probado para regatear Que pues le ayuda a todo La velocidad El tipo de cuerpo El regate que tiene Luego también tiene El rasgo de regateador técnico Que pues también te da un plus Ahí a la hora de regatear Y pues en esto si es buenísimo Y pues luego en el físico Aquí si es algo Que si me ha parecido muy malo Obviamente el tipo de cuerpo Que tiene La altura Pues no le ayuda mucho A aguantar el balón por fuerzas Luego también tiene 53 de fuerza Que pues eso es lamentable La verdad Para ser delantero Si sería el único Malillo que le vería Para ser MSO Pues yo creo que podría llegar A ser hasta su mejor posición De MSO Porque con los rasgos Que tiene de tiro Y con el tiro lejano Yo creo que les podría ayudar Muchísimo más de MSO Y pues también La velocidad El regate para estar ahí de MSO Les va a dar muchísimo juego Y también el pase Pues les va a dar muchas ocasiones De MSO Y pues el físico Sería lo único Que me echaría para atrás Para ponerlo de delantero Por lo que yo me decidiría A ponerlo de MSO Para que les saquen todavía Más jugo Y pues luego La resistencia También la resistencia Es algo que si me ha parecido Un poquito malo Si noté que se cansaba Algo También como tengo Tácticas con presión Al toque O algo así Que pues cuando da un mal paso El rival Mete en presión Pues también Con esa táctica Pues si sentí que se cansaba algo Tal vez si tú juegas Con equilibrada No juegas con presión Tal vez no se te vaya a cansar Tanto de delantero De MSO Si siento que se te va a cansar mucho Porque de MSO Son de los que más se cansan Y con 83 de resistencia Si se me hace muy poquita Así que pues ahí Dependería Ustedes de que lo quieran probar Y también de sus tácticas De cómo juegan Si juegan con un poco de presión Se les va a cansar bastante Y probablemente Lo vayan a necesitar Cambiar en los segundos tiempos Así que pues Sería lo único malo Que le vería a este Sola Ya si tuviera físico Pues ya sería brutal Sería pues que Hasta de los iconos más caros Iconos babies más caros Y pues la verdad Es que yo se lo recomendaría Como les digo Yo lo recomendaría más Como MSO De delantero Pues también les va a funcionar Muy bien Tiene buen tiro Es muy rápido Y regateando es muy bueno Pero pues ya en el físico Yo creo que los delanteros Si ocupan tener un poquito más físico Y pues para eso Sola si es muy malo Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!